Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Casarín y voy a cantar Dime Ben de Motel. Espero que les guste. Detrás de mis recuerdos Siento las caricias de ayer Aquellos labios que busco sin ceder Te quiero ver por dentro Y entre la llamada busqué Un reflejo oculto encontré Es que quiero saber Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves Cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime Si no sabes nunca te olvidé Dime que quieres volverme a ver Si no importa lo que vendrás Dime, ven, 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 dime Cada espacio, cada lugar Cada palabra inmortal que he repetido Grabo en mi cuerpo tus sonidos Y cada vez que quiero soñar Solo hace falta pensar en el inicio Porque lo que nos traerá el destino Esco en las palabras de ayer Caricias fieles de ayer Y es que quiero saber Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves Cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, 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 dime Dime otra vez nunca te olvidé Dime que quieres volverme a ver Si no importa lo que vendrás Dime, ven, 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 ven Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves Cuando me voy, cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, 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 ven Dime otra vez nunca te olvidé Dime que quieres volverme a ver Si no importa lo que vendrás Dime, ven, 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 ven Dime...